La tradición tiene un sabor y son los ricos tacos de la estación Doña Rosa. Doña Rosa. Orgullosos de nuestra gastronomía, le ofrecemos los 365 días del año sabrosos taquitos con tortilla recién hecha. Además, tortas, sopes y sin faltar jugos naturales y la bebida de su preferencia. Un lugar amplio y cómodo para que usted y su familia pasen un rato agradable. Estamos a sus órdenes en Avenida Ferrocarril arriba del Paso a Desnivel en Tuxpan, Jalisco. Contamos con servicio a domicilio. Visítenos en nuestras sucursales de Ciudad Guzmán y Tamazula. No se confunda, cuando quiera tacos en la estación, los de Doña Rosa son la mejor opción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!